Música Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Somos Maqueba Duo, integrado por Facu Cides en el Bajo y Micaela Orcia en la Voz. Vamos a estar tocando un par de canciones. Hacemos reversiones de clásicos, de Stevie Wonder, un poco de bosa y un poco de jazz. Así que bueno, espero que lo disfruten. Queremos agradecer al municipio. Queremos agradecer a la Dirección de Cultura por esta hermosa oportunidad en estos momentos. Así que bueno, vamos a arrancar con un estándar de jazz que se llama Summertime. Y dice así. Summertime Música 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 Lone to cry Lone to cry Bueno, ahora vamos a seguir con algo de blues, un tema que se llama Ain't No Sunshine, de Bill Wheaters, así que espero que lo disfruten. Vamos a seguir con un poco de blues y después vamos a hacer un tema de Nora Jones que se llama Don't Know Why. Don't Know Why Don't Know Any Time She Goes Away Well, now it's time when she's gone Wonder if she's gone to stay But ain't no sunshine when she's gone And it's always gone too long Anytime she goes away I know 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 I Y no sonja, when she's gone When she's gone I know, I know, I know I know, I know, I know I know, I know, I know I know, I know Ain't no living a place alone But ain't no sonja, ain't no sonja When she's gone Only darkness everyday Ain't no sonja, when she's gone I know, I know I know, I know Anytime she goes away Anytime She goes away Anytime She goes away Bye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música